Continuamos con las diversas reacciones de los jefes de fracción y miembros de los partidos políticos acá representados en la Asamblea Legislativa con respecto a que la Presidencia y el Ministerio de Hacienda trajeron hoy un expediente nuevo para lo que será la falta de liquidez que mencionaba el Presidente de la República y con nosotros está ahorita el Diputado Luis Vázquez, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida. ¿Cómo le va, don Luis? Muy buenas tardes, excelente. Un saludo cordial. Qué bien, don Luis. Estuvo usted en la reunión del día de hoy de jefes de fracción para conocer este nuevo tema que se ventila en la Asamblea Legislativa. Así es. Primero decir que nos sentimos a gusto y reconocemos las buenas intenciones que tiene el Gobierno de mantener fuentes de comunicación con el Poder Legislativo. Me parece que esto es lo que ha faltado y me parece que en algunos momentos más bien se han limitado en tratar de buscar puntos de encuentro, mesas de diálogo y si este es el tema, un tema bastante árido, que es el tema fiscal y de liquidez en el país, me parece que hay que alabar las buenas intenciones de llegar hoy a reuniones de jefes y sus jefas de fracción a exponernos la posibilidad que ellos tienen de traer un nuevo expediente. Un nuevo expediente que conlleva muchos temas, porque no solamente nos hablan del tema de impuestos, IVA y renta, sino que además nos hablan de contención del gasto, de reglas fiscales, de la reforma constitucional que nosotros estamos proponiendo para ordenar el gasto público y además nos hablan también de empleo público. Me parece que el expediente es muy grueso por el fondo y la forma, porque estamos hablando de contención, de reglas e impuestos. Sí, por lo menos a la Unidad Social Cristiana y a este servidor nos llamó mucho la atención, porque de lo que ellos habían comentado, y digo ellos, el gobierno, el ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, nos había adelantado, era que pretendían un IVA con la misma base, o sea, con el 13%. Esto nos permitía a nosotros algún tipo de negociación para avanzar en este tema, claro, dejando directo y claro y conciso de que nosotros esperamos primero el compromiso del gobierno en el tema de la regla fiscal y en el tema de la reforma constitucional, porque no hacemos nada abriendo más tuberías, como decimos nosotros, para tener ingresos nuevos si no le ponemos reglas a este país. Tenemos que poner reglas claras y esto se hace con las reglas fiscales y con la reforma constitucional. Pero hoy nos traen otra idea, nos dicen que ya no es sobre la base del 13%, sino que el IVA subiendo un 15%. Ya esos son impuestos nuevos para todos los costarricenses que afectarán a las personas de menos recursos. Nos afectan a todos, pero sobre todo a las personas de menos recursos, que son las que hoy están teniendo limitación para comer, para vestirse, para transportarse. Y por lo menos nosotros preferimos en ese momento no opinar para revisar el documento, pero ya de entrada pues sí tenemos algunas limitaciones respecto a la posición del gobierno. Y por supuesto sí dejamos claro, y ellos lo saben, de que la fracción del Partido Unidad Social Cristiana y el partido como tal, nuestro candidato a la presidencia, don Rolfo Pizzi, ha quejado claro que para nosotros es sumamente importante, aún siendo gobierno nosotros, que tengamos una reforma constitucional para regular el gasto. Nosotros tenemos que tener como en cualquier casa, cualquier hogar, reglas de vida que deben de cumplirse. Si nosotros no tenemos reglas de vida, cualquier cosa puede pasar en un hogar. Y eso es lo que está pasando a los presupuestos de este país. Mientras nosotros vemos que hay una situación fiscal que nos agobia y nos dicen que es casi que precaria, vemos como autoridades de gobierno todavía están gastando altas sumas en publicidad y vemos algunos jerarcas que todavía se siguen repartiendo con cuchara grande los presupuestos, en especial gastos de viajes que no llaman la atención de los costarricenses. Y digo que no llaman la atención porque no estamos viendo que produzcan nada importante. Es el caso del INAH, donde el presidente ejecutivo se piensa ir con 16 personas más y le cuesta a los costarricenses más de 56 millones de colones por un viaje de dos, tres días a Miratos Árabes. Entonces uno se pregunta, bueno, si hay problemas de liquidez en el país y hay un problema fiscal, ¿cómo por otro lado nosotros estamos tirando la casa por la ventana? Pareciera que hay una contradicción. Entonces, a lo que sí llegamos hoy en reunión de jefes de bancada es que recibimos el documento, hay una reunión formal la próxima semana en el Ministerio de Hacienda, el próximo jueves en la mañana, con jefes de bancada, con los diputados de la Comisión de Hacendarios para analizar más por el fondo este documento, para lo cual tendremos ocho días como para irlo valorando. Pero ciertamente le pedimos al gobierno que por lo menos enviara señales claras de la contención del gasto. ¿Y cuáles son esas señales? Bueno, el ejemplo, decirle al presidente ejecutivo del INAH que por favor se baje del avión, que baje a todos los funcionarios, porque estos no son momentos para salir a pasear cuando en realidad el país le está pasando mal. Don Luis, ¿estarían ustedes dispuestos, entiendo que de la reunión surgió la idea de no obstaculizar, que sigan algunos proyectos por vía rápida, otros no, dependiendo del análisis que ustedes hagan? Bueno, yo tuve que salir antes porque iba para la Comisión de Ingresos y Gasto Público y en un momento me comprometí como jefe de bancada ahí, nunca me comprometí a no discutir los proyectos. Nosotros nos hemos comprometido con los costarricenses a no permitir la creación de un nuevo impuesto que venga a maltratar a las familias y a la empresa de este país, a la empresa privada de este país, hasta tanto este gobierno no nos dé una claridad sobre la contención del gasto, sobre reglas fiscales, sobre esa reforma constitucional que estamos pidiendo y señales claras de austeridad para entrar a analizar los proyectos. En ningún momento estamos diciendo que no vamos a permitir que se discutan las cosas. Vea que inicié esta entrevista dando elogios a este gobierno porque cuando uno ve una actitud propositiva, uno lo aplaude. Y el hecho de venirse a sentar con nosotros y buscar estos puentes de comunicación dicen mucho de un gobierno que se ha limitado en esa parte, entonces uno lo reconoce. Pero de ahí a que nosotros permitamos que los impuestos avancen sin tener claridad de cómo se van a gastar, me parece que la Unidad Social Cristiana no va a estar de acuerdo nunca con eso. Muchísimas gracias don Luis Vázquez por sus apreciaciones con respecto a esta reunión del día de hoy. Continuamos con más en breve.